santuario de rizzi wak mar de cala de qué va esto un poder bayonante tenemos que hacer lanzas y lanzas con bayonetas no parece nos obligan a gastar nuestras amadas flechas y ahora ostras igual que a g vale lo voy a dejar así 10 segundos no debería haber cortado las cuerdas el juego ahora como está aquí y a mí nos falta un cacho puente no tengo que pillar la pelota también y hacer la misma vale facilito al guana de chua la guan chufria el casco fantasma tienes la guía subida del canal así que chequeate la lista de reproducción de guías de celda el tirsal de kingdom y tenemos ya 41 guías subidas así que don't worry todo lo que voy consiguiendo lo voy grabando así que y algunas cosas están de rebote como puede ser la túnica de los giga pero eso es porque se infiltran cosas en otras vías que no tienen nada que ver vale esto si lo pongo así otras a pero me lanza para atrás y la pelota se ha pirado de nada hombre todo lo que os pueda ayudar que si caballo dorado que si no sé qué no se bueno tenemos todo su vida no casi todo a ver aquí me estoy rayando porque la pelota se ha ido para ella y no parece volver supongo que responde hará al rato a la otra opción era planear con esto bueno a ti y a otras cuatro mil personas pero si hago a ver si lo dejo así una dos y tres cuatro cinco y seis siete ocho nueve y diez y ahora con esto debería ser suficiente no el bosque el pinche bosque que no se podía pasar de la manera natural de toda la vida pero bueno es necesario para conseguir la espada así que está la maestra a ver aquí que hay que hacer tenemos un sopla sopla una tabla a ver poducía usarla no aquí no te dejan usar el la habilidad nueva a ver esto aquí esto sí que se han pasado un poco con lo intuitivo en este juego pero bueno el anterior decían que es muy fácil pues en este a la toma complicación pásate el juego como quieras yo hay ha habido santuarios que he hecho skip aquí estoy igual es no esto no creo que sea para a ver a ver igual la pelota es para que flote pues me alegro tremendo juegazo para mí y goti pero para mí eso ya cada bien que tenga sus gustos sus opiniones y todo pero para mí se lo han sacado han hecho un montón de cositas nuevas todo muy divertido a ver esto funcionará no lo creo pero yo lo voy a intentar bueno podría ser peor con una también vuelca no sí como que se impulsa para arriba está aquí el caso es que hay que llevar una pelota a su vuelo pero igual no hace falta el chiste es que no es de madera estoy quiero hacer una especie de balsa claro habría que poner otra delante así bueno si que haga lo suyo pero que funcional debe de funcionar perfecto a ver subete a link mierda a ver salto escudo esa es así debería funcionar y ahora esto entero que haga peso y ya está es no suficiente ahí está ahí está para el invicto para